Cada mañana como un sopro se va y llega el atardecer Por donde subo al desván de tu piel La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar del amor Sinceridad, en tus ojos cuando miran así Sinceridad, es el nombre que encontré para ti Sinceridad, en tus ojos cuando miran así La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar del amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras heridas juntó Hoy no me quiso traer tu canción Sinceridad, en tus labios cuando besan así Sinceridad, es el nombre que encontré para ti Sinceridad, en tus labios cuando besan así Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por el bulevar Nunca me dices ni que sí ni que no Sinceridad, en tus labios cuando besan así Sinceridad, es el nombre que encontré para ti Sinceridad, es el nombre que encontré para ti Sinceridad, en tus manos cuando besan así Sinceridad, en tus labios 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 cuando besan así